Manos, solamente voy a decir que extrañé bastante esta intro, así que Cubo porfa, métele la intro Aquí vamos a regresar el tiempo justo donde se quedó el final de la segunda temporada Donde el carlangas vestido de la muñeca Belle está justo por desvivir a Tiffany Pero en ese momento entra la policía y termina llevándose a Tiffany Y aunque ella grita y grita diciendo que ella no fue sino Chucky El muñeco que está con la niña no le cree en nada Y dice que está olvidando su libro voodoo, su libro voodoo para tonto taqui se olvida por favor Pero un policía le dice que el único libro que necesitará en la prisión es la biblia Y en eso vemos a Nika Pierce Que obviamente sabemos y por deducción que ella avisó a la policía para poder arrestar a Tiffany Ya que recordemos que en el último capítulo de la segunda temporada Ella estaba mirándolos desde la ventana del edificio del frente Ah pero en ese momento Nika ve a Caroline con el carlangas y se van corriendo Y Nika dice ah cagones son porque yo no puedo correr Y ella empieza a perseguirlos con su silla de ruedas manos Y que tal prótesis tiene en sus manos ah porque lo da todo con la silla de ruedas manos Mira Pero en ese momento llegan hasta las escaleras del metro Y Nika dice ah cagona eres pe sabe pe que eres cagona pe firme Y el carlangas le dice oh mana que fue te comió la pierna un gato Ja 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 cagete de risa dice O algo así se ríe el chukino dice Algo así se ríe Y le explica a Caroline que es una antigua amiga que solían ser bastante inseparables Dando una referencia que un tiempo estuvo viviendo dentro de ese cuerpo Nika le dice que esto no ha terminado Y Chucky le dice en efecto Nika no ha terminado Porque al contrario está empezando Y que se van a divertir mucho Y luego le dice vais a Nika Eso si es de gánsters Y se terminan yendo al metro para salir por otra estación Y el Chucky le mete su silbido para llamar el taxi Mira Taquese carlangas A ver otra vez escuchamos Escuchamos otra vez Taquese Nada más ni yo puedo silbar así de esa manera Yo tengo que ser un muñeco puede silbar Ambos se suben al taxi Y aquí el taxista se pasa de recontrachismoso Y le dice oye este tu muñeco habla no Taquelo caso De seguro es un muñeco que tiene guía no Si si eso de ahí este tan de moda dice Y Chucky le dice mano ya cállate Y aquí el carlangas comienza a conversar con Caroline Y le cuenta que irá a visitar a unos amigos suyos Y le muestra la lista de los nombres Donde vemos a Andy, Kyle, Jake, Devon y Lexi Y él le pregunta Caroline este Y a ti alguien que no te caiga así como que dices Pucha no la paso no lo paso Dice Caroline la profesora F dice Y la termina anotando también Tamar hermano que no le pase nada a la profesora F por favor Ya suficiente con Aydin ya se bajaron a una pelirroja Él le dice también que ella si tiene potencial No como los otros chicos Y que a pesar de que aún tiene 8 años El carlangas será su profesor Y le enseñará el camino de las cosas turbias Y le pregunta si está nerviosa Pucha le dice Caroline Claro que si Peta que tengo 8 años No ma Pipipipio Estoy traumadita la verdad Si 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 muy traumada estoy Y aquí es cuando el chofer se saca de onda Y pregunta si todo está bien Y de que están hablando pregunta De que están hablando ah Y el carlangas le dice Ah si pues este De desvivir gente le dice Y el chofer dice Ah no 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 Yo no soy huevonazo Saben que Les voy a dejar por aquí nomás ya Tengo miedo Pero en eso cuando está por parar el carro El carlangas ve un paraguas Y reclina el asiento del chofer Y le mete todo el paraguas Dentro de su boca Manos Pero cuando digo todo Es todo Porque encima le da chance De abrir el paraguas Dentro de él Para mí esta es una de las desvividas Más icónicas de verdad Que pueden existir En lo que va de la temporada Y el carlangas se comienza a cagar de risa Y dice Y encima entre los dos Se terminan chocándola Mira Tan loquito De tal para cual Luego vemos a Lexi Haciendo una transmisión en vivo Diciendo que la última vez Que vieron a su hermana Fue en Times Square En una estación de metro Que si tienen noticias Porfa porfa Le avisen Mientras que aquí Me paro Me siento Y me vuelvo a parar Porque aparece por fin Manos Andy Que está vivo Y esperemos que no le pase nada Por favor Te pedimos Don Mancini Que a él no lo toque Porfa Él no lo toque Por favor Él anda hablando por teléfono Con Kael Diciéndole que por fin Se siente seguro Estando en su casa Y que desde ya Hace mucho tiempo No tiene pesadillas Y se siente bien Que se siente en paz Y que es momento De continuar con su vida Y que por fin Se ha ido Y se acabó Refiriéndose Al carlangas Pero todo esto Está pasando Mientras alguien Lo está viendo Desde afuera Y cuando se acerca La toma Se ve que el carlangas Le inyecta algo No 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 Y yo ya dije F manos Pero no No Porque luego Vemos a Andy Amarrado en su cama Con Chucky Encima de él Dando una alta referencia A Chucky Dos manos ¿Se acuerdan? Y el carlangas Por fin Logra desvivir A Andy Manos No Andy No Tú no Por favor Ya 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 Chucky Ya basta Basta Ya Chucky Por favor Déjalo Adiós Andy Siempre te vamos a recordar Por ser ese niño Que compartió Los mismos traumas Que nosotros Adiós Pequeño Andy Ya estás en un lugar Mejor lejos del muñeco Y ahora Espera 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 Manos Porque solo era un sueño De Chucky Mano Era un sueño No Mano No Mano Ya Regresenme Mis lágrimas Regresenme Mis lágrimas Por favor Él se levanta Todo feliz Pero en eso Se da cuenta De que se le está Cayendo el cabello Y también Ve que tiene arrugas Esto paniquea Bastante Machín al carlangas Y agarra el libro De vudú Para tontos Y lee que si está Envejeciendo Debe abandonar El recipiente Que tiene actualmente Y empieza a aprovechar Que Caroline Está dormida Para hacer el conjuro Con ella Para pasar su alma A su cuerpo Pero Caroline Despierta Y le dice Oye O no sea muy bonazo Pe Chucky Eso no va a funcionar Yo ya leí el libro Ya de principio a fin he leído Y en la página 37 Dice que no puedes hacer eso Que primero Tienes que ir a un médico Y tú te preguntarás ¿Cómo el carlangas Va a ir a un médico? Pero eso es algo Que vamos a descubrir Chucky dile por favor Te lo diré En un minuto Aquí el carlangas Se sigue paniqueando Bien machín Porque se siente viejo Y le pregunta a Caroline Que de cuantos años se ve Y ella le dice Pues pareces de 3 años ¿Qué le dice el carlangas? No le dice Caroline Este Dos años Dos años Y él Le dice Pero tengo patas de gallo No puede ser Y la carlangas Le dice Ya 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 carlangas Tranqui nomás Que te pones más viejo No 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 Perdón perdón Que diga Te pones más tieso Más tieso Por otro lado Lexi va a visitar a Tiffany Y ella piensa que era Una productora Del Deadline Por eso Es que acepta la visita Pero no Era Lexi Tiffany Le dice que ella le dijo a Chucky Que no desviva a su madre Porque desvivir a una madre De familia En navidad No era de buen gusto Pero ay se pasa el carlangas Dice Y que lo lamenta mucho Lexi Le dice Ah pues yo no lamento Que serás llevada al juzgado Y de paso Le dice Donde está su hermana Y si ella Sabe algo Pero Tiffany Le dice que no sabe nada Y que la última vez que la vio Fue con Chucky Que le dice Lexi No No puede ser Si lo dimos F Acabamos con todos los muñecos Le dice Pero Tiffany Le cuenta que no acabaron con todos Y que la muñeca Bel Que tenía su hermana Era un Chucky Vestido de muñeca Y Lexi Se pone locasa Diciendo No no puede ser Como es posible Este suceso Dice no Y se queda en shock La pobre Lexi Mano Pobrecita Denle agua de azar Por favor Pobrecita Luego de esto Llega junio Y es el día Del juicio Contra Tiffany Y aparece Nika Pierce Que jura Decir la verdad Con su Garfield Con su Garfield Y acusa directamente A Tiffany Que la secuestró Le quitó sus piecitos Y sus manitas Y que encima Le hizo ver Mentiroso Mentiroso Un millón de veces Que por cierto Es una gran película De verdad Pero verla Un millón de veces No sé Pero es con Jim Carrey Mi actor favorito De verdad Si quieren que haga Un resumen en el canal Déjenme aquí abajo En los comentarios Aquí la abogada Le comienza a decir Que Tiffany Se declaró culpable Del crimen Contra su familia Pensando que ellas Trabajaban juntas Pero Tiff Dice que solo lo hizo Porque la amaba Cállate loca enferma Le dice Nika Mientras que por otro lado En un hospital De hechicería Y vudú Si 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 lo sé Es raro Es raro Pero para todo esto Hay una explicación Porque así lo quiso Dom Mancini Cubo Aquí anda Caroline Y Chucky Esperando que sea El turno del carlangas Y vemos a esta chica De aquí Y a este men Que tiene una caja Que suena así ¿Qué fue eso? Y le preguntan ¿Qué tienen la caja? Y él Dice que es su ex No puedo con esto Mano Les juro que no puedo Pero de verdad Te lo juro Hay una explicación Para esto también Porque así lo quiso Dom Mancini Cubo Y aquí Viene la parte Más adorable De todo el capítulo Superando de lejos Al Chucky tierno De la temporada pasada Porque llega El Chucky en bata Mostrando su piececito Mira todo adorable Mira ¿Qué dijo? Ey 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 Cuidado con la foto Y míralo Míralo Cómo está esperando Mano No Bien tierno es En eso Entra el doctor Como si nada Mano Es todo normal Porque obvio Es un hospital De hechicería Y voodoo Y le dice Que obvio Lo conoce Por toda la reputación Que se maneja Y le dice Que gire la cabeza Y tosa a un lado Y el doctor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Le agarre el pilín Le agarró el pilín Veámoslo otra vez Por favor No puedo superar esto Veámoslo más de cerca Por favor Cubo Más de cerca No 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 puedo Y si no Estás suscrito Al canal Hasta ahora Así te va a hacer El doctor Cuando vayas Al hospital Mano Ya te avisé Así que suscríbete Por favor Jorge Jorge dile No te has suscrito Solo estamos pidiendo eso Luego le comienza a revisar Ya normalmente Con el corazón Y parece que todo bien Está latiendo bien Y le dice Que abra la boca Y el doctor Dice Uy no Uy no Uy que pasó Le dice el carlanga No me asustes No me asustes Y aquí Le dice el doctor Que se contagió Con nada más Y con nada menos Que con catolicismo Ajá Si Así como lo escucharon De verdad Esto es real No te lo estoy inventando yo De verdad El carlangas Tiene Catolicismo Ya que estuvo involucrado En un exorcismo católico Y esas cosas No le gustan para nada Al dios Dambala Es una broma ¿Verdad? Porque es lo más estúpido Que he leído Así que por eso Le abandonó Y solo tiene poco tiempo Porque a medida Que pasa el tiempo Él seguirá envejeciendo Y se terminará desviviendo Pero esta vez Para siempre Ayúdame pebaroncito Le dice por la virgencita Dime que tengo que hacer Y aquí El doctor Le dice que hay algo Que puede hacer Pero no se ha intentado Desde el siglo XI Y que se necesitará De un mal Que incluso El carlangas No puede comprender Hmm Intrigante Dice el carlangas Cuéntame más Regresando con el juicio De Tiffany Ella es llamada Como testigo Para que pueda declarar Y cuando le dicen Señorita Tilly Ella dice que no Que no la llamen así Que la llamen Señorita Valentine Porque ella Ha estado usando El cuerpo de la actriz Jennifer Tilly Hmm Cuéntame más Le dice la abogada Y ella continúa diciendo Que ella era la novia De Charles Lee Ray Que se conocieron En los 80 Todo era bien bonito Y que luego La electrocutó En un baño De burbujas Y transfirió su alma A una muñeca Belle Y ahora A su novio Que ahora todo Le llaman Chucky Terminaron en Hollywood E inmediatamente Ella comenzó A ver A Jennifer Tilly Y a su fabulosa vida Así que decidió Transferir su alma A su cuerpo Y que desde ese entonces Ella Ha fingido ser Jennifer Tilly Y que ahora Solamente quiere ser Ella misma Aquí Todos obviamente Se sacan de onda Y dicen Uy está loquita Otra loquita Pero en eso Nos damos cuenta Que la abogada Es lo que quería ser Ya que quiere hacer Quedar como loca Para que no sea Incriminada Por lo que hizo Y sea tratada Como una persona Que no está Lo suficientemente Bien mentalmente Y que ella Se cree Tiffany Valentine Porque después de hacer La película Chucky Ghost Psycho Quedó locasa Ah y que está siendo Nominada Al Oscar Por esa actuación Que locasa ¿O no? Por otro lado Nos vamos a Amityville Donde está el Carlangas Junto a Caroline Donde él Le dice que las casas Más malvadas Siempre tienen el diseño De una casa holandesa ¿Qué onda con los holandeses? Dice Chucky De seguro es por todas Las plantitas mágicas Que se meten El Carlangas Anda mirando desde lejos Una casa que está ahí Y le pregunta a Caroline Si adentro Hay seis personas Ya que el doctor Le dijo que debe Desvivir A seis personas Para Dambala Para que así Pueda estar bien Chucky le dice Que solo observe Y aprenda del maestro Así que Caroline Toca la puerta Y comienza a llorar Y dice que está perdida Y le hacen pasar A ella Y el Carlangas Y desde lejos Se escuchan los gritos Dando a entender Que el Carlangas Se bajó A todos en la casa Aquí el Carlangas Le explica a Caroline Que en 1974 Un tipo llamado Ron DeFeo Desvivió A toda su familia En esa misma casa Y que todos Los que han vivido ahí Han sido aterrorizados Y que lo que hizo Ya es suficientemente malvado Así que comienza A meterle El conjuro Dambala Por el poder De Cresco Hacer Pero No termina funcionando Y encima Ve que sus manos Están arrugándose Y está envejeciendo Así que dice Que debe pensar En algo más malvado Algo más grande Y así Es como llegan Hasta la casa blanca Donde dice Que si bien es cierto No muchas personas Están desvividas ahí Las decisiones Que se han tomado Dentro de esas paredes Han ocasionado Que millones de personas Sean desvividas En todo el mundo Y que siente Que es ahí Porque algo le llama Mientras que Por otro lado Tiffany Es culpada De 103 desvividas Y no le dan La razón de locura Y se pone en la casa Porque no quiere Regresar ahí adentro Mika Se termina yendo Y nuestros muchachos Celebran todo Bien feliz Mira Ahí está la profesora F Volviendo al carlangas Él anda hablando Con Caroline Que anda muy triste Porque es momento De que Chucky Esté solo En la casa blanca Y que lo extrañará Mucho Dice No Y que incluso Ella hizo todo El trabajo de investigación Sobre la familia presidencial Y justo Acaba de desvivirse El hijo de 5 años Del presidente Llamado Joseph Aquí El carlangas Abre su real Corazoncito Y le dice Que desvivió A su padre Porque le tenía celos Ya que ella Es como la hija Que siempre quiso tener Y que le hace sentir Orgulloso Manos Ala que tierna Ahora estoy a favor Del carlangas No el carlangas Me cae bien ahora No O sea si siempre Me cayó bien Y vemos como Caroline Le maquilla la cara Al carlangas Y también las manos Y le dice Que debe aplicarse Lo mismo Cada 12 horas Para que no la descubran Y le pregunta Si tiene miedo Pero él Le dice Miedo yo Si yo soy el que da miedo A la gente Le dice Y se terminan despidiendo Mientras que la familia presidencial Está en el entierro de Joseph Henry anda triste Y ve un muñeco sentado Y cuando lo agarra Es el carlangas Y dice Hola Soy Joseph Bueno no Pero aprovecharé tu trauma De pérdida Para que me quede aquí contigo Y obviamente la familia Decide que se lo quede Mientras que en el juzgado Tiffany Recibe la pena De recibir Una desvivida Con una inyección letal Por todos Los crímenes Que ha cometido Tiffany Se pone locasa Y Nika Le dice que estará ahí Para verla Cuando se termine todo Tiff Le pregunta Si ha hablado Con Gigi Su hije Y ella Le dice que hablan Todo el tiempo Y Tiff Le dice que por favor Le mande saludos Y que los ama mucho Mientras que Nika Le dice que cuando la historia De Tiff acabe Ella rodará en su tumba Y comienza a reírse Toda locasa Por otro lado El carlangas Es examinado Por la seguridad presidencial Y ven en el monitor Que se ve hasta su esqueleto Y todo Pero el men Que anda viendo eso Solamente dice Wow Respeto el detalle Con lo que han hecho Este muñeco Y así Es como el carlangas Llega a la casa blanca Aquí Henry se despierta Asustado Todo paniqueado Bien machín Y se esconde En su closet Y ve Una sombra Acercándose Y Ah Pero solamente Era su madre Que se llama Charlotte Y no era nuestro carlangas Mano Tamar Y on taron El pequeño Le dice que lo vio moverse Y que le susurró Que todos van a desvivirse pronto Y Charlotte Su madre Dulcemente le dice Ok A todo Tamar Esas cosas no existen Ya deja de joder Hijo Y además Le dice que seguro está así Porque recién se acaban de mudar Y que la casa Es bien grande Pero no hay que tener miedo Henry todo optimista Y positivo Dice Bueno Al menos hay una cosa buena ¿Qué le dice su madre? Pues Que tengo a Joseph Le dice Además dice Que está junto a él Y que lo protegerá De los fantasmas La madre le dice Tamar Este hijo me salió bien Pendejo Y Henry le dice Amad Te puedo dormir contigo Con mi papá Por favor Pero la señor Le dice Oh Henry Tú como si es jodiendo Ni el delicioso Nos dejas a cero Tamario Era para tragarte Concha Así que le termina Diciendo que no Y que es un niño grande Y que puede con todo Y le desea Buenas noches A él Y a Joseph Y así Se termina yendo Dejándole la luz prendida Porque si no Se hace la pichi Ah Pero cuando se va El carlanga Se pone en modo chill En la cama Y vemos como es Que la cámara Se aleja Y se sigue alejando Y poco a poco Se sigue alejando Ya Tamar Mucho te alejas Y vemos que sí Efectivamente Está en uno de los cuartos De la casa blanca Pero en ese momento Se termina yendo La luz manos Y se escucha El grito de Henry Escuchemos otra vez Por favor Como grita Henry Ese Henry Bien miedoso Aquí Toda la seguridad Se paniquea bien machín Y deciden llevarlos A todos Abajo Al sótano Donde se encuentra Cinco pisos Abajos Un búnker Henry Le dice a Teddy Como es que se llama Este seguridad Que su muñeco No está Y seguro Se lo llevaron Los fantasmas Pero nuestro buen Teddy Le dice Que irá a investigar Mientras que Por otro lado Otro guardaespaldas Llamado Hicks Quien es el guardaespaldas De Gran Este adolescente De aquí Que es el otro Hijo del presidente Que anda poniéndose locaso Con cosas locasas Se lo llevan también Para que lo pongan a salvo Ah Pero nuestro buen amigo Teddy Encuentra al carlangas Y se lo lleva Hasta Henry Bien ahí Teddy Ah bien Que buen sujeto es este Teddy Me cae bien la verdad Ojalá no te pase nada malo La verdad Todos los manos aquí Ya te queremos Te queremos I love you I love you so much Así que todos Se suben al elevador Y también Este policía de aquí Con un perro Y bajan Hasta el sótano Y por cierto manos Quedan de comer En la casa blanca Mucha papa Mucha rosa Y muchas cosas ahí Porque mira el carlangas Anda cachetonazo Ah pero el perro Comienza a ladrarle Al carlangas Pero en eso Las luces del elevador Se terminan apagando Y el carlangas Aprovecha para darle Un corte al policía Y echarle La culpa al perro A cagón Cuando regresa La electricidad Los de seguridad Le dice que ya Todo está bien Así que ya pueden subir E irse a su cama A dormir Por otro lado Ya volviendo Con nuestros huérfanos favoritos Vemos a Jake Que al parecer Es el nuevo influencer De la ciudad Manos Porque está en plena Transmisión en vivo Y menos mal Anda hablando normal Manos Porque si no Ya estuviera así Menos mal Jake no hace esa cosa Aquí nos cuenta Que se dedica a hacer arte Y anda enseñando Sus esculturas Bastante creepys De muñecos Y dice que tiene De todos los modelos Pero menos De la marca Goodguy Que solamente Ese nada más Le falta Así que le pide A sus seguidores Que si saben De alguno Ya que le han comentado Que existe Solamente un muñeco Y que pagará Lo que sea Para obtenerlo Por otro lado Lexi es TikToker Hermanos TikToker Y le anda metiendo Su respectivo baile De TikToker Mira Observemos Observemos Y manos Esto he visto Que me han pedido Comentarios O sea Como sería Lexi Haciendo el tren De la Merlina A ver La que igualita Igualita Pero no No lo hace Por la fama Ni por tener Muchísimos seguidores Sino que Mediante todo esto Va a poder encontrar A su hermana Caroline Que fue secuestrada Por Tiffany Y por si acaso Si le estuviera viendo Le advierte Que se aleje De ese muñeco Luego vemos A mi causa Devon Que sigue haciendo Su podcast Mano hablando Sobre lo que pasó En Hackensack Y sobre la conexión Que tiene Charles Lee Ray Con el muñeco Good Guy Y que deben tener cuidado Si ven A ese muñeco De regreso A la Casa Blanca Hay una conferencia De prensa Donde hablan Sobre la falla De electricidad Y dicen que no fue Tan grave Y que la familia Del presidente Está sana Y salva Y le preguntan Oye ¿Tú cómo sabes eso? ¿Tú cómo sabes eso? Y ella le dice Ah es que lo vi en el TikTok De Gran Si ese sube TikTok Ahí bailando También a veces Pero la periodista Vuelve a preguntar Hermanos Así como que ya molestando Diciendo que A ver O sea Podemos decir Que no hay mucha seguridad En la Casa Blanca Eso quiere decir Que la nación De Estados Unidos También está Sin seguridad Hoy bien Si sañosa es ¿No? Y le termina diciendo Que todo está bien Y que el presidente James Collins Fue elegido Mediante la transparencia Y que eso Es lo que profesa Y que no está vendido A ningún partido político Y que cuando tengan problemas Se lo harán saber A todos Pero la periodista Se queda como que No lo sé Rick Parece falso Más tarde La familia presidencial Anda comiendo Pero Gran Anda viendo los TikToks De Ferdan Que anda subiendo Así que si no me sigues En TikTok Anda sígueme mano Y Gran Todo malcriado Le dice No me puedes censurar madre Porque estás casada Con el presidente Transparencia Ya 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 no moleste Le dice su papá Mientras que otra vez Henry anda molestando Pero esta vez Leyendo un libro Y citando Del primer presidente En desvivirse En la Casa Blanca A un mora Por los pasillos Y habla también Del presidente Lincoln Con su familia Que andan penando Por la Casa Blanca O sea Andan ahí Este de fantasmas La madre le dice Niño de mierda No 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 Y le quite el libro Aquí Henry le dice Que Joseph Quien es como se llama El Carlangas No quiere ir A la escuela hoy día Y que quiere quedarse Con su padre Para que conozca El despacho oval Ya pues Que me queda Dice su padre Y pues En vez de encerrarlo Y no hacerle caso A su hijo Y solamente dejarle El muñeco por ahí Decide Llevárselo Y sentarlo ahí Mira Aquí Spence Quien es el vicepresidente Le dice al presidente Que los hackearon Mano yo se como se siente Esa huevada Y que solamente Y que solamente entraron A la seguridad eléctrica Que puede ser Un men que sepa Bastante de programación E informática Que vive en el sótano De su madre Comprando algunos cursos De programación seguro Y que posiblemente Haya un infiltrado En la casa blanca Pero el presidente dice No tranquilo Por favor Relajaos Relajaos Pues vamos a decir Que fuimos hackeados Pues que puede pasar A todos les ha pasado Le ha pasado al Fede Lobo Le ha pasado al Ferda Así que todo bien Es normal Dice Es normal Aquí mencionan Algo bastante importante Porque les dice Que trajo al muñeco De su hijo Henry Y le sorprende Que se haya encontrado A ese muñeco Justo con ese nombre Y aquí te preguntarás ¿Quién es Joseph? Pues es algo Que descubriremos Más adelante Luego entra su secretaria Diciéndole que tiene Una reunión importante En el este Y guarda un cuchillo Que obviamente Chucky Ya le echó Ojo Ya mira Mientras tanto Henry Anda saliendo de la escuela Y parece que no quiere Tener muchos amigos Que digamos Porque este niño De aquí le pregunta Oye no viniste acá Con este Con Joseph ¿Qué pasó? Y Henry Le dice Mira Él es mi guardaespaldas Ah cuidado Que te mete una hostia Que flipas Tío Y ya no me fales el respeto Y es que nuestro buen amigo Teddy Es bastante bueno Con Henry Manos Y le dice Que debería ser amigos Pero Henry Le responde Diciéndole Que solamente Basta con él Y que si quiere Contarle algo A alguien Sabe Que siempre puede contar Con el buen Teddy Oh mira que bonito La que todos Hubiéramos querido Tener un Teddy En nuestras vidas Cuando éramos chiquitos Más tarde Nuestro presidente Llega al despacho Y encuentra Al carlanga Sentado En su silla Él pregunta Ya 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 ¿Quién chucha fue? No me hagan bromas Soy el presidente A mí me respetan Un respeto Un respeto por favor Pero todos Le dicen Que nadie fue Y el Prezi Mejor se hace loco Y se termina yendo Luego Henry Y Graham Llegan hasta la casa blanca Y en el camino Henry dice Que tiene miedo Entrar ahí Y que Teddy Si le cree Que algo malo Hay ahí Pero Graham Le dice Que no debería Alentarlo con eso Al llegar a casa Están sus padres Y Henry le dice A Teddy Que primero vaya A revisar su cuarto Si todo está bien Por favor Así que Nuestro buen amigo Teddy Entra a su cuarto Y parece que todo está bien Pero lo que le llama La atención Es el muñeco Así que se acerca a él Y nota que tiene Un cuchillo Escondido en su bolsillo Pero en eso El carlanga Se siente atrapado Y agarra su arma Y Teddy F hermanos ¿Qué? No Por favor No 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 hermanos Teddy Primero Nadine Y ahora tú ¿Por qué? ¿Por qué? Teddy Teddy Porque te dieron Un disparo De regreso A la Casa Blanca Hay una conferencia De prensa Donde comunican Que pues Un agente Se desvivió Y que están Investigando aún Otra vez La periodista Vuelve a preguntar Y dice Que si el presidente Tanto que habla Sobre transparencia Dirá Lo que realmente Está pasando En la Casa Blanca Pero aquí Le dicen En este momento Solamente estamos Necesitando consideración Por favor Es un momento De duelo Por favor Un poquito más De empatía Por favor Señoritas La concha Mientras que Henry Anda triste Porque Teddy Ya no está a manos Y se pone Pipi Pipi Manos Además Su muñeco Está en la escena Del crimen Y lo tienen Que investigar Y eso no es todo Manos Porque ahora ¿Dónde va a dormir Henry? Porque pasó en su cuarto Se fue a su cuarto ¿No te acuerdas? Está clausurado Por las investigaciones Que andan haciendo Pobrecito Mientras tanto Hicks Quien es el guardaespaldas De Graham Le anda diciendo Que casi hace Que lo despidan Porque las sustancias Locasas Era de él Pero menos mal Entró él A su habitación Y nadie lo descubrió Por otro lado James y Charlotte Andan conversando Que será duro Para Henry Toda esta pérdida Y Charlotte Se cuestiona Si es buena idea Que se apegue Tanto con el muñeco Aquí James Dice que Henry Ya ha sufrido muchísimo Ya que perdió a su hermano El yo sep ¿Te acuerdas? Al que enterraron Hace unos días Y ahora Perdió a Teddy Y que tener Su muñeco cerca Puede ayudarlo A superar Todo este trauma Unos padres Ejemplares La verdad Que velan Por la seguridad Mental De Henry Psicólogos Terapeutas Ne Para que Si está el muñeco Por otro lado Volvemos Con nuestra pareja Favorita Que andan en besito Mira Dios aprieta Pero tu ahorcame Jake Que onda Un brazote Tiene tan mamadísimo Jake Que macizo Dicen que ya están listos Para que están listos Pero Justo les llega Un mensaje A cada uno Y hasta también Le llega a Lexi El mensaje de ella Dice que podrían Ayudarla A encontrar a su hermana Porque él Es un experto En niños pequeños Mientras que en el mensaje De Jake Le dicen que si aún Busca a un good guy Y a Devon Solamente le escribieron Pudrete Devon Ta que cagón Es el carlanga Con el Devon A cagón Porque obviamente Manos todos Sabemos aquí Que el carlangas Fue Porque además Los llama Y pregunta Si lo extrañaron Jake Le dice Ya desahuévate Chucky Dino donde estas Danos una pista P carlangas Una pista Le dice Y el carlangas Le dice Que ya lo hizo Y se ve Que su número De teléfono Es como si no Es como si no existiera Al día siguiente Llega la profe F Tabare Profesora Ya que alguien Le diga que el carlangas Va a ir por ella Pi 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 Por papá Dígale Que ahora es quien Está a cargo de ellos Y llega con exámenes Para poder saber Cómo van con su educación Ya que no quiere Que terminen Todos estúpidos Ellos hablan Sobre si decirle Que el carlangas Ha regresado Pero mejor deciden No decirle nada Y mantenerla a salvo Y que tiene suficiente Con ayudarlos A estar con ella Pero aquí me pregunto En la segunda temporada Terminó con ella Diciéndoles Que le cree Todos los eventos Que pasó con el carlangas No sé por qué No le dicen Por otro lado Andan en la ceremonia De entierro De nuestro buen amigo Teddy Y como buena escena De ceremonia de entierro Estadounidense Tiene que llover Pues mano Obviamente Y con su paraguas Y la periodista Que vimos hace un rato Recibe información Sobre Teddy De que unos días Antes que se desviva Presuntamente Compró Un viaje Con toda su familia Para Alaska Y se cuestiona Bastante De que si ya Iba a desvivirse Por qué gastar En un viaje familiar Y dice Suspechos De regreso Con los chicos Devon dice Que los únicos Que tienen el poder De proteger su número De teléfono Son los del pentágono Y de la CIA Pero al rato Llega la profesora F Que les dice Que sus exámenes Están para llorar Porque están bien atrasados Y que están bien mensos También Pero que no se preocupen Porque ella Moldeará sus mentes Pero cuando se va Por sus apuntes Para poder empezar Con su clase En la televisión Están pasando La noticia De Teddy Y vemos como El carlangas Está con Henry Pero aún así Siendo la casa blanca Lexi Dice que tienen que ir Hasta allá Ya que él sabe Dónde está Caroline Y Jake Dice Sí Tiene razón Y que si el carlangas Pudo entrar ahí Ellos también pueden Un recorrido Dice Jake Pero Devon Le dice que deben Mandar un correo Semanas antes Y que necesitan A un representante mayor Y Lexi dice Y qué tal Una invitación personal Porque justo Gran El hijo del presidente Es bien loquito TikTok Y redes sociales Así que Podría contactarlo Dice ella Aquí Devon agarra El teléfono de Lexi Y dice Ah ya es él A ver a ver a ver Y dice Es cute A ver un poco Un poco de respeto Te voy a pedir un respeto Te voy a pedir un respeto A Jake por favor Ya no me fales el respeto La que Devon hacía Bien hacía Pues mira Jake está todo mamado Y qué más quiere Dime qué más quiere Aquí dice Devon Que Grant Tiene dos millones De seguidores Y que es imposible Llegar hasta él Ya que de seguro Recibe cientos de mensajes Todos los días En sus redes sociales Pero Lexi Le dice que soy bien Fácil Solamente necesitamos Un mensaje conciso Y directo Que le llegue Al corazón Así que le dice A Devon Que se encargue De investigar Más sobre él Y que Jake Compre boletos De tren Para mañana Ah pero la profesora F Oye bien linda La profe F Está que bien bonita Ojalá que de verdad No la hayan traído De regreso por las puertas Para que el carlangas La enfríe Esperemos que no Esperemos que no La verdad Yo no creo Yo no creo Ella se da cuenta Por las noticias Que ve en su teléfono Que el carlangas Está en la casa blanca Pero obviamente Ve que ellos Ya saben eso Y de seguro Están planeando ir Tras él Pero ella No se los permite Y le dice No 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 Pero luego Como toda una irresponsable Y querer caer bien Con sus nuevos hijos Les dice Es más Yo les voy a acompañar Le dice Pero profe Profe Tenga cuidado Por favor No le vayan a hacer Honor a su nombre Nomás Por favor Usted me cae muy bien Ojalá no le pase nada A ella Tengo miedo Ya por otro lado Gran y Henry Andan durmiendo juntos En la cama Con el carlangas Y Henry está traumado Manos Porque le pregunta A su hermano Si él también Se desvivirá Y lo dejará solo Gran le dice Que en la vida Vamos a perder Mucha gente Y nunca será fácil Pero que siempre Tendremos Nuestros recuerdos Así que cuando extraña A Teddy O a Joseph Ey Espera Espera Le dice Henry Espera ¿Cómo que Joseph? Joseph está aquí Tú eres ciego ¿No? Tú eres ciego Acá está Le dice Dale su abrazo Dale su abrazo Y Gran le dice Yo me refería A nuestro hermanito Desvivido ¿Por qué habrá salido Loquito tú? Ya 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 Lo abrazo Lo abrazo Le dice Nada gran también Por favor Ojalá Ojalá no le pase nada Pobrecito Me cae bien Pero aquí manos Pasa algo bastante raro Con el carlangas Observemos por favor Hoy que fue Qué raro es esto Manos de verdad Volvamos a verlo Por favor Vamos a verlo otra vez Pero metiéndole un poco de zoom A ver un poco de zoom Ahí a su No Qué increíble esto De verdad Qué increíble esto De verdad Qué raro Qué raro No entiendo por qué Le pusieron Don Mancini ¿Qué está haciendo Don Mancini Por favor Al día siguiente En el desayuno De la familia presidencial Henry dice a Joseph Que quiere su pollo A la brasa Para desayunar Pero le dicen Que no tiene cara De que le gusta El pollo a la brasa Seguro tiene cara De que le gustan Los panqueques Pero el carlangas Le dice a Henry Que él odia Esos estúpidos panqueques Y el preci le dice Ey 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 No estoy diciendo Esas malas palabras Que te meto Un corriazo Con ch... Henry le dice A su padre Que el Joseph Quiere ir otra vez A la oficina oval Con él Pero su padre Le dice que mejor Este hoy día Este van Van al colegio mejor Porque no se vaya a atrasar El Joseph Seguro ahí tiene Trae matemática Y no quiere ir Terrible Pero Henry Le dice Es que quiere ir contigo Pepa Y como ellos creen Que su hijo Está loquito Y su muñeco Es medio terapéutico Para poder afrontar Su trauma Le dice Ya 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 Está bien hijito Está mare loquito Me ha salido Dice Ya que pudo haber sido Un espía Y que estuvo Traicionando a todos Y que está ahí Para sacar la basura Y descubrir Qué es lo que realmente Está pasando Dentro de la Casa Blanca Pensar correcto Es lo que hago Al rato El agente Se da cuenta Del muñeco Que está en la esquina Y pregunta ¿Qué es eso? El presidente Le dice que le pertenece A su hijo menor Llamado Henry Y que el muñeco Se llama Joseph Y aquí Nos afirman Que en efecto Ellos tenían Otro hijo menor Que se llamaba Joseph Que está desvivido Por alguna razón Que aún no se sabe Pero esperemos Que se sepa Más adelante Eso espero Ojalá si cuenten El chisme Aquí Entra la secretaria Para entregarle Unos documentos Y el presidente Le pregunta Si ha visto Su abre cartas Ya que le regaló El mismísimo Barack Obama Imposible Y el agente Price Le dice que ese men Le debe 10 dólares Cuando apostaron En un juego De la NBA Terrible ese Obama Terrible Y por si no saben El abre cartas Es ese cuchillito Que encontró El Teddy Y a él lo encontró ¿Te acuerdas? En el capítulo anterior Ya esa cosa Lo tiene el carlanga Desvive a la gente Con estilo Es la fregada Más tarde Los chicos están Por grabar un video Que será enviado a Gran Donde Lexi Comienza a pedir ayuda Para encontrar a su hermana Y abre su corazoncito Diciendo ¿Sabes? Yo antes era como tú Yo antes Yo antes no era La más perrón aquí Pero yo sé Que vas a responder Porque Tengo fe Y así Y así En un pim pum Unos emojis De monitos Y unos buenos memes Para caer chévere Por chat Pan Quedan para verse Ella y sus amigos Con Gran Y a eso le llamo yo Apresuremos el guión Por favor ¿Ve lo que me hacen hacer Solamente para decirles Que se suscriban al canal? No, no, no entiendo yo La verdad Suscríbanse Jorge ¿Qué mira tiene? Solo estamos pidiendo eso Por otro lado El presidente pregunta Por el muñeco Porque parece Que no está por ningún lado Y no lo encuentra Y le pregunta a Samantha Pero ella le dice No, no, no La verdad no le he visto No le he visto jefecito No le he visto patroncito De verdad Ah, verdad Ya encontró el abre cartas Le pregunta No, le dice el presi Y se termina yendo Pero Samantha Se queda Porque se pone la camiseta En el trabajo Y luego Ya está por irse Pero de la nada Otra vez vuelve A la oficina del presidente Y encuentra al muñeco tirado ahí Ella lo carga Y lo mira Mano, lo mira ¿Por qué lo mira? Ah, pero el carlangas Saca el cortacartas Y le termina navajeando Y la deja más fría Que nevera Mano Pipi, pipi Aquí Un minuto de silencio Y el carlangas dice Y luego Nos mira Mano, mira la cámara Diciendo que ¿Quién lleva la cuenta? Dándonos una referencia De la temporada anterior Ya que ahí se contaban Todas las desdividas Que hizo el carlangas En esa temporada Y de seguro Se hará también En esta tercera Y eso fue un Veratas Más tarde llega El agente Price Que se da cuenta Del cuerpo Pero no alerta a nadie Y cierra la puerta Sospechoso Luego vemos A los esposos presidenciales Conversando sobre Lo que le pasó a Teddy Y que debe proteger A la gente Porque todo Está bien raro Y tiene miedo Tengo miedo Tengo miedo En eso Charlotte Recibe un mensaje De texto de Price Diciéndole que Venga de inmediato Y le avisa a ella Porque su esposo Es bien transparente Y va a querer Hacerlo público Así que supongo Que por eso No le quiere decir Nada al presidente Charlotte se queda Locas al ver el cuerpo Y pide que llamen A la policía Al FBI O a alguien Pero Price La tranquiliza Diciendo que hay Alguien que está Desviviendo gente Dentro de la Casa Blanca Y que está en juego El papel del primer Presidente independiente Y que no puede dejar Que todo esto Salga a la luz En eso llega Spencer A la oficina Pero Charlotte Lo termina persuadiendo Y le dice Que todo está bien Todo está bien Anda nomás Anda a dormir Anda a dormir Todo está bien Le dice Todo está bien Y se termina yendo Mientras que Price Se encarga de limpiar El desastre Llevándose lo que queda De Samantha Para que lo desaparezcan Al día siguiente Llega el presidente Pero no hay rastro De Samantha Por ningún lado Y pide que vea Si está bien Por otro lado Grant llega a la cafetería Donde acordaron Y los chicos Lo ven llegar La Profe F Les dice Que cualquier cosa Vayan a una habitación De hotel Que ella ya reservó Y les da 20 dólares ¡Qué buen servicio! Nuestros amigos Entran a la cafetería Y conocen a Grant Que por cierto Este men anda En el teléfono Nada más mira Para en el teléfono Y Tamare Conversa hoy Y se quiere tomar Una selfie con Lexi Mira Este tío en todo Lo ve redes sociales Redes sociales Lo ve hoy Redes sociales ¿no? En vez de estar hablando Ahí socializando Tamare hoy ¿A quién se parecerá pues? La que yo sé que eres así Mano Por favor No andes haciendo esas cosas Devon y Jay Se van al baño Para que los pueda dejar a solas Y Lexi con Grant Se quedan ahí Y ella le dice Oye Tiene buenas vibraciones Tienes Vibras alto mano De verdad Ah gracias Le dice Grant Y le dice que genial Que le haya llegado su mensaje Y que haya destacado Y le dice también Que le ayudará a encontrar A su hermana Ya que Grant Se siente un poco Identificado con ella Y quiere ayudar así Como su familia sufrió Por su hermano Joseph Y Lexi le dice Que deberían verse otra vez Y así Grant le dice Oye ¿Te has ido alguna vez A la Casa Blanca? Y así mano De la nada Ya le invitó a la Casa Blanca Y a esto yo le llamo Aceleremos el guión por dos Por otro lado Charlotte Le dice a James Que Samantha Entró a rehabilitación Porque este Es ebria Si ebria Si 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 Le dice Y el presidente le dice Hay que visitarla pues Y Charlotte le dice No no Dijo que Nada de visitas Dijo si si Así dijo Y el presidente Todo huevón Mano que se me cayó Dice Ah ya bueno Nunca termina de conocer A la persona Que loco Y le cree Manos Le cree Pero bueno Es su esposa Pero no Tiene un poco de sentido Así que Charlotte Le dice Que mejor Vayan a la cama Esa Charlotte Una bandida Y James Anda loquito Trabajo Manos Y le dice Este he bajado tres puntos Debo seguir trabajando En la oficina Y su esposa le dice Está bien amor Está bien Te entiendo Te entiendo Y se termina yendo Mientras tanto Jay y Devon Vienen en casa sola Y parece que están por hacer El delicioso Pero en eso Llega la profesora Efe y Lexi Que los interrumpe Y se pasan Ah terrible Aquí La profe comienza A tener la conversación Y le dice Mira una abejita Y una florcita Comienzan a Ah no 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 Así no es Uy aquí como Y comienzan a tener La conversación Que se torna Bastante incómoda Para ellos Así que mejor Deciden este Continuar Luego Charlotte Le dice a Grant Que sus amigos Ya fueron investigados Y hay malas noticias Así que no pueden Seguir viéndose Ya que yo supongo Que al investigarlos Dieron con todas las noticias Pero me pregunto yo aquí ¿No vieron que se trataba De un muñeco De la marca Good Guy Así como la que tiene Henry? Digo nomás Digo nomás No 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 hay No hay que atar cabos ahí O algo Creo que no ¿no? Aquí Grant le dice Ma pero son mis amigos Pues Es porque son huérfanos ¿no? No sea mala No sea cagona Porfa Ellos me entienden Son chéveres No seas cagona Los únicos cagones aquí Son los que no están Suscritos a este canal No sea como ellos Le dice Dile Jorge ¿A no te has suscrito? ¿Qué dinero tiene? Solo estamos pidiendo eso Charlotte le dice Está bien Y que primero Hablará con su madre adoptiva Para explicarle Sobre los parámetros Y protocolos Que se deben tener en cuenta En la Casa Blanca La que gracias a ma Le dice Gran Y le da su abracito Mano bien ahí Por otro lado Los chicos Andan planeando Cómo derrotar Al carlangas De una vez Para siempre Y en una secuencia clásica De chicos haciendo un plan Voila Ya tienen uno ¿Cómo fue Gronk? No sé Isma No pienso que sea por la magia del cine Y le dicen a Lexi Que ella tendrá que distraer a Gran Y que ellos irán por Chucky Y aquí Dicen algo bastante importante Sobre los trajes Que deben tener Para esa ocasión Así que supongo Que eso será bastante importante Al momento del enfrentamiento Como ya vimos en los trailers La ropa que usan ellos Es la misma que el good guy ¿No? Mira La que hoy ya no Chévere ¿No? Mientras que la profesora Llega hasta la casa blanca Y es entrevistada por Charlotte Donde le dice Que le alegra ver a sus nuevos hijos Disfrutando Y estar como niños Y que con Gran Han encontrado eso Y es bonito verlos Compartiendo esos momentos Charlotte Queda bastante encantada Con lo que ella dice Pero en ese momento Le llama Price Que le dice Que ya recibió El informe de balística Donde le dicen Que el ángulo del disparo Es casi imposible Que haya sido Teddy Y que alguien Lo hizo Alguien inteligente Alguien que es Un profesional Bastante peligroso Y sobre todo Muy Pero muy Enfermo Y la Charlotte Se paniquea Bien machín Mano dice Uy no 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 ¿Qué está pasando aquí? No es posible Este suceso Ah pero mientras la profesora Se quedó sola Anda mirando por ahí Y luego se sienta Para limpiar sus lentes Y mana Si sabes que hay un muñeco Poseído por ahí Ten cuidado por favor No quiero que nada malo te pase No 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 carlangas te lo pido Porfa no Ella no Ella no Otra pelirroja No por favor Aún no supero a Nadine Y así Nuestra profesora F F Madre hermano Para eso le hacen regresar Para eso le hacen regresar A la tercera temporada Y el carlangas Se truena la espalda Encima mira Porque ya han pasado año Pero ya está viejito Y dice que ya van tres Y faltan Tres más Mientras que Charlotte Y Price Andan hablando Sobre que tienen que encontrar Al que está detrás De todo esto Y aquí Les llama el carlangas Por teléfono Diciéndoles que ya que Les gusta limpiar su desastre Hay un nuevo paquete Afuera Bien envuelta No mano No la supero Ellos van y ven El cuerpo de la profesora Envuelta en una bandera Y aquí Price dice que el que lo hizo Está dejando un significado Ya que los Estados Unidos Está encubriendo Todo lo que está haciendo Y eso significa La bandera Para que veas Que uno estudió simiótica Pero ella Quiere llamar a la policía Porque ya no puede más Ya no soporta Ah pero Price Le muestra unas fotos Donde el presidente Le está haciendo infiel Manos Le está haciendo infiel ¿Por qué? Primero cagan a la Tammy Parra Luego a la Cinnamon Estamos contigo mana Todos aquí Ya basta Ya por favor Price ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Pero Charlotte Le dice mano Eso ya 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 hemos conversado sobre eso Ya y todo bien Ah bacán Le dice Price Pero si esto llega a la gente ¿Cómo crees que afecten sus vidas? Le dice Y ella le dice Hoy tú no me conoces a mí Ni a mi esposo conoces Ah por favor No te te metiendo Por favor Pero Price Le dice que si bien es cierto No los conoce Si conoce Lo que ellos representan Y que él Velará para proteger eso Y otra vez Limpian el desastre Del carlangas Mientras que el presidente Sigue trabajando Mano Que buen presidente Ah que amblo Que Pedro Castillo Este presidente Si ah Un poco huevo a una masa Pero él si ah Ah pero en ese momento Escucha algo Y va a ver Que es lo que pasa Y no hay nada Mano A que como asustan Ah pero de regreso Con nuestros otra vez Huérfanos Favoritos Que nunca dejarán de serlo Porque el carlangas Le encanta hacerles eso Están preocupados Porque la profesora No llega Y Lexi Habla con Gran Para preguntarle Sobre la profesora Pero le dice Que todo salió bien Y que todos Están invitados A la gran gala De Halloween Donde imagino yo Es esto de aquí Que sale en el trailer Ese capítulo va a estar Uff Pero para eso Aún falta Porque en ese momento Llama nada más Y nada menos Que el carlangas Manos Que dice Que no hay buen internet En la casa blanca Espérense Y dice Pere Pere Ataque el wifi Ataque me corta Seguro está como vistar Seguro manos Aquí el carlangas Le dice que la profesora Se fue a visitar A sus padres Pipi Pipi ¿Cómo le vas a decir eso? Carlangas Dame la cagada Y también le dice Que el gobierno Limpió su desastre Y que Dios bendiga América Ellos le dicen Que irán tras él Pero el carlangas Le dice que él Los está esperando Ahí parados Sin polo Pelis Y que vivirán Un Halloween Realmente Sangriento Ya es Halloween Y nuestra familia Presidencial Está organizando Una fiesta de Halloween En la casa blanca Para conmemorar A Joseph Su hijo desvivido Ya que le gustaba mucho Celebrar Noche de brujas Y con esta fiesta Dicen que recaudarán 10 millones de dólares Esas si son ofertas Aquí nos enteramos Que Price Quería que haya Una fiesta Ya que le pondrán Trampas al men Que anda desviviendo Gente en la casa blanca Pero la primera dama Dice que deberían Cancelarla Porque podrían desvivir A alguien más Pero Price Le dice que tienen Que asegurar Que eso No pase Y le cuenta Todo el protocolo Que se hará Esa noche Con cámaras de seguridad La seguridad Va a registrar A cada persona Y además Con el brazalete Que le van a poner A cada uno Estarán monitoreando Su ubicación Y que estará vigilada Por el servicio Secreto Uy eso no es todo Le dice Afuera van a estar Los mismísimos Swatch Eso pede de la película Eso van a estar ahí Con fracotiradores Claro que si Le dice Y que sea Quien sea El men Jamás Tendrá las ganas De aparecerse Porque si lo hace Estarán listos Para él Por otro lado El presidente Va a ver a su hijo Que anda viendo Una foto con su hermanito Josep Que justo está Con el disfraz Con el que el carlangas Está ahora mismo El presidente Le dice Que él también Extraña a Josep Pero Henry Le dice Que no tiene Por qué extrañarlo Porque mira Ahí está sentado Mira Claro el es Y el presi Le dice Pucha mi hijito Bien loquito Que no se le pasa Eso Ya agua fría Necesita creo Si 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 Le dice Luego el presi Se termina yendo Y Henry Con el carlangas Se quedan a solas Y Henry Le dice Está bonito Tu disfraza Y que puede ir A la fiesta Si él quiere Que él Estará bien Pero el chuki Le dice No voy a ir A ningún lado Mano Ya que ellos Van a venir por mí Y estaré aquí Esperando Parao sin polope Y así Poder liberarme Del danbala Y ser libre Le dice Y empieza a toser Mano Mira escucha Tamara ya está viejito Mi carlanga Seguro ya está envejeciendo Ya pobrecito Se va a rogar Como una pasita Ah y de paso Le dice Dile a tu papá Que se consiga un cuchillo Bien grande Para que talles calabazas Y se mete su risita Mano mira Está que tierno Con su risa Oigámoslo otra vez Oigámoslo otra vez Ese coño ya está viejito Pero se ríe todavía Si llega todavía Si llega Y volviendo nuevamente Con la Tiffany Después de su sentencia Es trasladada A la unidad Cutler En Texas En donde será Dada de morida Muy pronto Y dice Por si acaso Me llamo Tiffany Valentine Por si acaso No me esté diciendo Señorita Tilly Por favor Cállate hoy Le dice la policía Avanza 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 nomás Y cuando entra Es como si entrara Una celebridad Porque o sea Obviamente Es una celebridad O sea Está en el cuerpo De una celebridad Así que Es una celebridad Pues no Bro Tengo un icu mayor al promedio Los reos se emocionan Y le dicen Yey Que bonito Que bonito Manda saludo Primer comentario Primer comentario Mándame saludo Porfa Segundo comentario La policía Le dice que será puesta Con personas especiales Y le encierran En una celda Diciéndole En tres semanas más Será su desvivida final Con la inyección letal Y que ella La estará acompañando Hasta que eso pase La Tiff Le dice Ah ya Entonces tú vas a ser Mi mejor última amiga Calla hoy Le dice la policía ¿Cuál tu mejor amiga? Tú estás bien huevona Lo hice ¿no? Pero Tiffany Le dice que todos Tarde o temprano Se terminan Encariñando de ella Aquí Tiff le pregunta Sobre sus artículos religiosos Que dejó en la caja Y que su abogado Le dijo que lo iban a traer Muy pronto Y aquí La gente policía Le dice que debe estar en camino Aunque a veces Se pierden Acaona le dice Acaona Mientras que en la Casa Blanca Llega la calabaza Que el carlangas Le dijo a Henry Que dijera que consiguiera Y al lado está Su cuchillazo Manos El presidente Y la primera dama Dicen que están disfrazados De John F. Kennedy Y Jackie Y Bran le dice Este Parecen ustedes mismos Mejor me voy Que cringe Me dan ustedes Mejor firme Y le agradece Por haber invitado A sus amigos O sea mínimo ¿no? Porque su tutora La desvivieron en la Casa Blanca O sea también deben darle Un poco de indemnización Creo yo Porque Pobrecito Nadie se pregunta nada Por la profe F Esta que eso es bien raro ¿No? Como que ¿Qué pasó? Porque nunca llegó Nunca llegó a la casa Cuando vino aquí Luego llega una niñera Llamada Annie Que contrataron para Henry Y desde que entra Este nuevo personaje Ya me cae excelentemente bien Mira que linda es Ojalá no la desvivan Por favor Basta ya Porque siempre me pasa eso Me cae alguien bien Como el Teddy Como la profesora F Ya basta ya Mi maldición Ella le dice Feliz Halloween Henry Y él le dice No 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 Esas cosas son de Satanás Pero bien linda la Annie Que le dice Que es un ritual pagano Y le dice Que Satanás No tiene poder Sobre nosotros Esta noche El Henry Le pregunta Mana ¿Tú crees en los fantasmas? Y ella le dice Pues sí Yo creo que La verdad sí O sea su energía se queda ¿No? Como que La gente se va Pero la energía queda Pero la primera dama Le dice Ya 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 Mucha mamá Están hablando De Henry No no Le dice No 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 cree No cree ya Luego Se da cuenta Del carlangas Y dice Uuu ¿Cómo se llama Este amiguito? Joseph le dice Y que cree Que ya está listo Para talar La calabaza Pero Annie Le quita la calabaza Con todo y cuchillazo Y el carlangas Se pone Está que eres bien Cagón Annie De verdad eh Henry Le dice Está que Joseph Tengo miedo Y si nos agarra Un fantasma Le dice Y el carlangas Le dice Mano Eres un huevonazo La verdad Bien estúpido eres Es por eso Que me caes muy bien De verdad Regresando con Tiffany Ella es llevada Junto a esta mujer De aquí llamada Evelyn Elliot Y aquí Pausa Porque está viendo En la tele La novia de Frank Que está en manos La película Que justo estaba viendo Tiffany en la bañera Antes de ser desvivida Por el carlangas Y que también Esa película Fue de inspiración De Don Mancini Para poder hacer La película De la novia de Chucky Y eso fue un Verdadazo Aquí nos explican Que al parecer Ella es famosa Porque la Tiff Le dice Oh Mándame saludo Porfa Primer comentario Le dice Ella le dice Que por fin tendrá Alguien con quien hablar Y no estará sola Luego de fangirlear Un rato Evelyn le dice Que cuando descubrió A su esposo Con una chica Los horneó Vivos manos Hasta convertirlos En pastel de carne Luego hacen una crítica Sobre las mujeres En el cine Que son poco valoradas Ah y que también No tiene miedo A que la desvivan pronto Porque tiene Algunos trucos Bajo la manga Tiff Le confiesa también Que ella Desvivió a su hermana O sea La hermana De la actriz Porque ella No es Jennifer Tilly Ella es Tiffany Valentine Recordemos eso Esto hace que Evelyn Le dice Ah la que cagona eres La verdad No 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 ya no Ya no me caes Ya para absolutamente nada Y se termina yendo Toda molesta Porque ella Le comenta que ella También tuvo una hermana Y la quería mucho Daba el mundo por ella Y como es posible Que tú te has hecho Esa cosa con tu hermana Le dice La que eres cagona Le dice Y ya pues Y la funa Manos en Twitter Pero aquí Tiff agarra el cigarro Que estaba fumando Y se lo termina Guardando en su bolsillo Para algo Que vamos a descubrir Más adelante O mejor dile tú Chucky Dile tú Te lo diré En un minuto Por otro lado En la Casa Blanca Nuestros huérfanos favoritos Llegan Vestidos del buen chico Mira La Lexi De buena chica sexy Jake De buen chico sexy Mira nomás Su brazote Cielos Que macizo Y Devon Pues de buen chico nomás Bueno de buen chico Buen chico es Devon Ah buen chico Aquí Devon dice Que él grabará al carlangas Haciendo lo suyo Y que le dirán al presidente Pero Lexi Tiene un gran punto aquí Porque con esto De la inteligencia artificial Nadie les va a creer Porque pensarán Que es un dick fake Y Jake Dice que ahí No podrán encontrar algo Para poder defenderse Y que deben Ir arriba Y Lexi Le dice Manos Eso déjemelo a mi No ma Yo mi más soy Y luego viene este payaso Todo pedorro Que asusta a la cámara Mira Que payaso tan huevona Al llegar Ven que todos Están disfrazados Y la decoración Está increíble Mira que bonita Luego se encuentran Con Bran Quien les presenta A sus padres Y la primera dama Le dice a nuestro hijo Henry También le gusta el good guy Y Devon Dice que a él Le queda mejor Ya Devon Cállate Y da una vueltita Encima mira Para que lo vean bien Si 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 Devon Cállate Cállate Ah pero mientras Andan conversando El Prezi ve a lo lejos A un niño igualito A Josepi Se va corriendo Y le dice Que tiene un buen disfraz Parece Es su hijo desvivido Que anda penando Por ahí Tengo miedo wey Y vemos Que también Están Los trabajadores De la Casa Blanca Y además También podemos observar Que está la periodista Te acuerdas de la periodista Que andaba tomando fotos La que quería saber Un poco más Sobre la noticia Que estaba pasando En la Casa Blanca Y ahí también está Mira Luego los chicos Le preguntan a Gran Este ¿Dónde está Henry A? Y él Le dice que está teniendo Ahora mismo Una crisis emocional O algo así Y la Lexi Mano recontra Arrebatada Le dice Este me gustaría Ver tu habitación ¿Se puede? Y obviamente El Gran No es huevonazo ¿Saben por qué? Porque él si está suscrito Al canal No como tú Pe que no estás suscrito Eres huevonazo Pe Y se la termina Llevando a su cuarto Mano bien ahí Y Devon con Jake La siguen Pe claro Bien ahí Bien ahí también Para que puedan entrar arriba Ah pero todo esto Está siendo visto Por el carlangas Desde arriba Que regresa al cuarto De Henry Y le dice Que vio al fantasma De Dixon Y luego se pone Modo tieso Porque alguien viene Y es nada más Y nada menos Que la niñera Annie Que dice Que ya talló la calabaza De manera bien Bien turbia ¿Cómo vas a hacer eso? Pe también me da miedo Annie ¿Cómo vas a tener El cuchillo ahí cerca de tu cara? La que es Annie Da risa y ternura No le hagan nada Por favor Al entrar Ella dice Ah mira Ese libro También lo he leído Y comienzan a hablar Sobre fantasmas Y bien chévere La Annie Y el carlangas Está como que Ya cállate Pe y vete Lárgate Y luego Annie Le dice a Henry Que los fantasmas Son buena onda Y que solamente A veces Quieren jugar Y empiezan a jugar A las escondidas Y... Uf Mano Menos mal No le pasó nada Y se termina yendo A buscar a Henry Pero también Nos damos cuenta De que el carlangas Ya no está Mieee Va a suceder otra vez Mientras que los chicos Andan en el segundo piso Y Gran Los está haciendo Un tour Pero luego Se separan Jake y Devon Se quedan por ahí Y el Gran Le dice Vayan nada más Este con cuidado Pero con cuidado No vayan a romper algo No se agarren la cosa Tampoco No te encomiendo Cuidado a Bob El constructor Le dice a Devon Como le va a decir Bob El constructor a mi causa No voy a hacer chistes No voy a hacer chistes Que se parece al carlangas En la uno Después que lo que Y justo Jake con Devon Encuentran Un sacacorcho Y se lo llevan Para poder Defenderse Luego Gran lleva a Lexi A su cuarto Y comienza a poner música Todo volumen Ah ese Gran Sabe cosas Se las sabe todas Y comienza a bailar Sobre la cama Pero Lexi Le dice que prefiere Otra canción Y pone Una que su padre Y ella Escuchaban juntos Ella le pregunta Que canción es la favorita De tu padre Le dice Pero el Le dice que no conoce Nada de su papá Oye Por dos Así soy Y se pone medio sad Cuando comienzan A conversar sobre su vida Ya que Lexi Perdió a su familia Y a su hermana Que aún seguía viva Pues también la perdió Hace poco Y Gran También perdió A su hermano Joseph Hace ya un tiempo Y que están como En una especie de club Y al Gran Se le escapa Una lagrimita Mano Pobrecito Pero él Le dice que es una fiesta De Halloween Que no deben estar tristes Así que deben ir Por Jake Y Devon Pero Lexi Para ganar un poco Más de tiempo Le mete su beso Manos Y el Gran Para nada Huebonazo Comienza a besarla Y chapa cuello De frente Ese bandido Es el Gran Se la sabe toda Maestro Mientras Jake Y Devon Llegan hasta el cuarto De Henry Pero no hay nadie Manos Y se preguntan Donde ya están Por otro lado De regreso con Tiffany Vemos que ya le llegó Sus cosas en una caja Y vemos que está El libro Vudú para tontos Junto con algunas Muñecas de paja Bien raras Y aquí Comienza a usar esas muñecas Haciéndole un vudú A Evelyn Que justo Está dando unas clases De cocina A las reclusas Del lugar Y aquí Empieza una escena Bastante hilarante Y turbia A la vez Donde Tiffany Hace que poco a poco Evelyn En la cocina Empiece a hacerse daño Acabando con ella Metiéndose en una olla De agua Hervida Y así termina Desvivida Pero bien zancochada También Eso sí Y aquí Obviamente Censura ¿Qué estoy viendo? Yo qué sé esto Sin duda alguna Una secuencia bien locasa La verdad Increíble No vimos nada parecido Desde la primera película De Chucky Cuando él Le hizo también A su profe Del vudú ¿Se acuerdan? No se acuerdan No son fan La decepción Pero regresando A la casa blanca Lexi Baja con Gran Y el Gran Le dice ¿Qué fue manata? Que me dejas así como termo Caliente Me dejas así No de flaca firme ¿Por qué eres así? Le dice Pero Lexi Le dice Que deben buscar a su hermano Con su muñeco Porque anda en peligro Y justo Aparece Henry Con el carlangas Que tiene su cuchillazo En la mano Y Gran Se da cuenta Que solamente Lo utilizaron Manos Para poder entrar ahí Pipi Pipi Pero al menos Se ganó con su besito Pero no en el anuncio Pero su besito Manos Eso es lo más importante Ah Pero en eso Debon comienza a grabar Al carlangas Y le dice Oh está bonito tu muñeco Ah A ver a ver A ver Un video para tiktok Y dice Pero Gran Le dice que apague Su teléfono Y en eso Se termina yendo La luz Manos María se cago Ya se jodió Ah Y el presi Ve al carlangas Que se va corriendo Y lo termina viendo Sentado en una silla Pero el presidente Ya está medio loquito Ya porque le dice Yo sé Pero solamente Era el carlangas Y lo agarra con sus manos Y lo mira fijamente Cuidado presi No Cuidado Pero en eso Llega Henry Que se lo termina llevando Ah Pero en eso Llega Ah Ni manos Ni bien ahí Que creo que está loquita También porque dice Que está viendo a todos ¿A quién está viendo? ¿Está viendo fantasmas o qué? Y en eso ve Que un tornillo Está en el suelo Y ve hacia arriba Y se cae la lámpara Manos No Corre Y Devon también parece Que le va a caer Pero Jake lo salva En un último minuto Bien ahí Y se termina cayendo Manos Y te acuerdas de la reportera ¿Te acuerdas? Que parecía que su personaje No iba a ningún lugar Pues efectivamente A ningún lugar va Porque la reportera Se desvive Y no solo eso Ah porque La cag... No entiendo Esta escena ¿Por qué? Porque así lo quiso Dom Mancini Cubo Ah manos Pero parece que Ani Está viva Vamos Ani Lo lográs No, no, no Porque se le cae la cara Literalmente Se le cae la cara ¿Qué? No Tamare Ani No Ya no quiero encariñarme Con ningún personaje Ya Tamare Siempre se terminan desviviendo Tamare Y el Carlangas En modo muñeco Comienza a hablar Mientras la familia presidencial Termina subiendo Pero regresando a la cárcel Vemos que la policía Oye, oye Me está cayendo bien la policía Bien chévere esa actitud Le lleva su comida Para darle a Tiffany Y la Tiffany le pregunta Y este ¿Qué hay de postre? No hay presa aquí ¿Por qué? ¿Por qué no hay presa? Y la poli le dice Ah no te preocupes Y le escupe Y le escupe hermanos La comida No Y manos No Porque ahora La Tiffany Le va a hacer un vudú No A ella No Por favor Ya otra vez Me está pasando de nuevo Tamare Y efectivamente Manos Le hace vudú A la policía Pero no la desvive Porque le dice Que contó A seis guardias afuera Y a un francotirador Y le pide Los objetos personales De cada uno de ellos Para que pueda Escapar de ahí Y ojalá No la desvivan Porque me cayó bien También al final Me cayó bien Manos Ah pero por otro lado El carlangas Comienza a hacer su ritual Porque ya se bajó A más de seis personas Claro que sí Inclusive se pasó De la meta Que le habían pedido Y le mete su conjuro Y parece que sí Lo está logrando Porque vemos los truenos La nube Esta nube se ve rara Pero cuando se va A ver al espejo Dice pucha Ya estoy fino El carlangas Está todo viejito Como pasita Manos Y comienza a gritar Diciendo ¿Por qué? ¿Por qué Danbala Lo ha abandonado? Pero Henry Entra para verlo Y dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó carlangas? ¿Por qué te ves Como mi abuelito El senil? Le dice Y el carlangas Le dice Que está que se desvive Y fin Del cuarto capítulo Y final De la primera parte Porque sí manos ¿Qué les puedo decir? Pues que la serie Del carlangas Se dividió En cuatro capítulos En octubre Y cuatro capítulos El otro año Esperemos que sea pronto Para poder ver La continuación De esta temporada Y me informan Por interno También Que parece Parece nomás Presuntamente Que Don Mancini Acaba de confirmar La cuarta temporada Esperemos por favor Te lo pedimos señor Por favor Por favor Danbala Por favor Danbala Danbala Ayuda Hermanos Esta aventura Ha llegado A su receso No a un fin Porque todavía No acaba la serie Gracias por acompañarme Cada semana Para poder ver Ahora que hace El carlanga La verdad Me divertí mucho Me gustó mucho La serie Don Mancini Así lo quiere Así que dejámoslo así No nos cuestionemos Nada Ya como que Uy están arruinando la serie Para mí que Chucky Manos ya basta Tú disfruta Nada más por favor Disfruta Como lo que es Porque a partir de la película De la novia de Chucky El carlangas tomó otro rumbo Así que ya respeta eso Por favor Respeta Y si no te gustó Pues quizás el carlangas Nunca estuvo hecho para ti Así que disfruta por favor Este consejo te doy Porque Ferdan Tu amigo soy Como siempre te voy a pedir Que te suscribas al canal Porque cuando salga La segunda parte De la tercera temporada Vas a necesitar Estar aquí Activa la campanita Desactívala Y vuélvela a activar Porque YouTube a veces Se pasa de huevo Así que suscríbete No seas cagón Dile Jorge por favor ¿A no te has suscrito? Solo estamos pidiendo eso Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos El anuncio